Es interesante apuntar, así mismo como en parte de la introducción resaltamos, que todas las esperanzas están puestas en Luis Abinader, independientemente de que atrás hay un sistema de partido estructural y todo eso, porque vivimos en un país súper presidencialista. Desde el 22 de julio del año 2019, ahí se empezó todo este proceso electoral, porque en ese momento estaba la disputa si Danilo iba a hacer o no la reforma constitucional para aspirar a un tercer periodo de la presidencia. Y ahí, pues él dijo que no. Luego, el 8 de septiembre, vemos como él de manera formal llama al candidato o ex candidato a la presidencia Gonzalo Castillo para que se enfrente a Leónel Fernández en una primaria. Entonces, en ese proceso, desde hace menos de un año, estamos diciendo que se celebraron cinco elecciones y este fue el resultado final. Lo que vemos, el PRM tiene el control del Senado. Ya se han visto algunos resultados. Solamente tres senadores están repitiendo nueva vez el mandato. Entre ellos se destacan el senador de Pedernales, el senador de San Juan de la Maguana, que es Félix Bautista y otro que en este momento no recuerdo. También el PRM tiene el control municipal, que aunque se quiso vender y puede que en números de votos sí hubiese existido una ventaja, pero la realidad que se, la realidad per se, lo que se percibe es que el PRM también tiene un control municipal. En el caso de los diputados sí es un poquito más complejo, porque ese control se hace por el método de Hons, en el cual hay que coger el partido A, luego restarle la mitad, se le suma otro. Y es un proceso un poquito complicado. Pero ya en esta provincia, la provincia de Duarte, faltan, aquí tengo el dato, 528 colegios por computar. Y la cosa va así, los tres primeros lugares. José Luis Rodríguez, del PRM, tiene 1.511 votos. Olmedo Cava, del PRM, 1.214 votos. Y Nicolás Hidalgo, también del PRM, 1.099 votos. Ese es el top 3 de los diputados aquí en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, en sentido general. Bueno, y a nivel nacional solo faltan 2.359 colegios por computar. De acuerdo a la página que estoy mirando ahora mismo, de la Junta Central Electoral, el PLD y Aliado, un 37.66 con 1.340.347 votos a favor. Y el PRM y Aliado, 52.44% hasta este minuto, con 1.866.319 votos computados. Ellos dos son los partidos mayoritarios, aunque en el número 18 que está la fuerza del pueblo tiene un poquito más de un 5%. Entonces, lo que implica que estará en el tercer lugar si sigue esa tendencia. Recordar que solo faltan estos 2.359 que en el día de hoy, por supuesto, se darán a conocer los resultados finales, por lo menos en este renglón, ya los diputados pudieran durar un poquito más por la selección y el método que se utiliza.